Dentro de los actos programados en la Semana de Concienciación del Trastorno por Déficit de Atención e Imperactividad, más conocido como TDA, el pasado 25 de octubre se iluminó en color naranja el Palacio de la Baronesa de nuestra ciudad, al igual que lo hicieron también otros edificios institucionales de nuestro país. Durante el acto, que congregó a decenas de personas en los jardines de este emblemático lugar de la ciudad del calzado, se leyó un manifiesto que elaboró la Federación Española de Asociaciones de Ayuda al Déficit de Atención e Imperactividad y que será presentado en los próximos días en el Congreso de los Diputados, con el objetivo de reivindicar los derechos de los afectados por esta enfermedad. El TDA son las siglas de un trastorno de carácter neurobiológico, que se origina en la infancia y que implica un patrón de déficit de atención, imperactividad y o impulsividad. Se trata de un trastorno que no solo afecta a las personas que lo padecen, sino a todo su entorno, según manifestaron desde la Federación. Una entidad que lleva 15 años solicitando al Gobierno que se tengan en cuenta los derechos de los afectados por TDA. Hacemos lectura de este manifiesto y procedemos a la iluminación del Palacio de la Baronesa en color naranja para dar visibilidad a los afectados de este trastorno. Desde la Federación de Asociaciones de Ayuda al Déficit de Atención e Imperactividad, a la que pertenece nuestra asociación ARPANIC, se elabora un documento que se presenta al Congreso de los Diputados para que se tengan en cuenta nuestras peticiones. Una de nuestras peticiones es que se hiciera un diagnóstico más temprano para la intervención precoz y para disponer así de los apoyos y recursos que necesitamos. Necesitamos la inclusión de nuestras demandas en las políticas educativas, sanitarias y sociales. Las personas con TDAH existimos y nos merecemos un trato justo por las instituciones y la sociedad en la que vivimos.